¿Cuál es el fundamento por el cual usted le otorga la libertad a dos traidores a la patria como Zannini y Delia? Bueno, primero, permítame corregirle algo. Si bien originariamente ambos fueron indagados en orden al delito de traición a la patria, el doctor Iessi, que está con usted, puede corroborarle que la calificación legal y que la Cámara de Apelaciones terminó asignándoles al hecho que se les atribuye a hechos, no es el de traición a la patria prevista con una pena de 10 a 25 años de prisión, sino el delito de encubrimiento previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. Ok, se lo repregunto. ¿Cuál es el fundamento para dejar en libertad a dos encubridores como Zannini y Delia? Ni más ni menos el fundamento es la ley y la Constitución, doctor Feynman. Usted es abogado como yo, tengo entendido. Entonces, tendría que tener claro que el Código de Procedimientos Nacional y la Constitución Nacional establecen que el principio general es la libertad, salvo casos excepcionales, y que la privación de libertad es justamente excepcional. Escrite también lo que se llama la garantía de inocencia, quiere decir que toda persona es considerada inocente hasta que una sentencia no la declara culpable. Por un lado tenemos esas garantías y principios constitucionales. Por otro lado tenemos que el delito que se le imputa tiene un máximo de 6 años de prisión. Y la ley claramente establece que pueden ser escarcelados todos aquellos que les sea atribuido un delito con una pena menor a los 8 años. Es decir, que esa condición objetiva que prevé el precepto previsto en el Código de Procedimientos para dar la encarcelación, me refiero al artículo 316, está cumplido. Lo objetivo, doctora, lo objetivo lo entiendo perfectamente bien. Bueno, entonces vamos a lo subjetivo. No, no, lo subjetivo es que estos tipos fueron encubridores de algo tan complicado como un pacto con los enemigos de la patria. Para la justicia no será traído de la patria. Para mí, internamente, en mi alma y en mi corazón, estos tipos que pactaron con el enemigo que puso la bomba en la AMIA, son enemigos de la patria. Seymann, yo puedo coincidir con usted en esa sensación porque además de jurista de mujer, soy judía y practico la religión judía y me dio mucha bronca enterarme de la existencia de ese memorándum. Pero ¿sabe qué? Antes que judía, soy abogada, soy fiscal, tengo que actuar objetivamente de acuerdo a lo que la ley me imponga y no puedo dejarme llevar por emoción. ¿Pero usted, doctora, es objetiva o es de justicia legítima? Yo no sé. ¿De dónde sacó usted que yo soy de justicia legítima o justicia divina? ¿De dónde lo sacó? Se sabe, doctora, se sabe. No es, no, hay un acta constitutiva de justicia legítima, búsquela y fíjese si yo integro justicia legítima. No sé de dónde se dice que yo soy de justicia legítima. La verdad que igualmente... No, doctor, se lo digo realmente. No, 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 no es bueno hablar. ¿Sabes que estoy recibiendo mensajes de un montón de compañeros? Como le dijo el doctor Yesi, yo tengo 40 años de tribunales. Estoy recibiendo mensajes de compañeros que me dan la solidaridad por las cosas que usted está diciendo de mí en la televisión. Bueno, muy bien. Entonces yo le pido... No, no, ¿sabes lo que pasa? Mis disámenes están fundados. ¿Quieren que yo se los mande por un mes? No, yo entiendo los fundamentos. Mire, he visto tantos fundamentos a favor de los delincuentes, tantos, tantos. Estoy recontrapodrido de fundamentos a favor de los delincuentes, doctora. No me lo explique, no me lo mande. Bueno, entonces déme a la derecha. Déme a la derecha y respóndame una cosa, ya que usted tiene las cosas tan claras y las conclusiones. Dígame. El juicio que actualmente se sustancia por ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 por el encubrimiento de AMIA, uno de los principales acusados, el expresidente Mene, de otra cantidad de funcionarios. Sí. Es por el encubrimiento del hecho del atentado más grave. Exactamente. Y después de AMIA. Exactamente. ¿Alguna de esas personas que estuvo detenida durante el proceso, doctor Feinan, de Ninguno, ninguno. Bueno. Y es una vergüenza. Bueno, y entonces le digo, tener detenidas a estas personas en esas mismas condiciones no sería atentar contra la igualdad de la ley que está expresamente prevista y garantizada por la Constitución Nacional. El señor De Lía era bancado por los iraníes, doctora, no sé si usted lo sabe. Al señor De Lía le pedí la condena yo, señor Feinan, en el juicio por copamiento de la boca. La que pedí la condena por cuatro años y ocho meses de prisión al señor De Lía eso no puedo permitir que usted esté diciendo públicamente las cosas que dice de mí, porque yo me manejo con la ley, no me puedo manejar con la emoción. Y a mí me dolió tanto como usted el famoso pacto con Irán, se lo aseguro. Bueno, doctora, le mando un beso, si algo la ofendió, si en algún momento le dice sentir mal, qué sé yo. Lo que pasa es que tenemos ideas totalmente diferentes a través de personajes que son nefastos en la Argentina y la sociedad argentina no quiere este tipo de personajes libres. Pero bueno, qué sé yo. Pero tienen que estar detenidos una vez que se le hiciste condena, doctor. Eso es lo que yo le digo. Tenemos que, de una vez por todas, respetar a la Constitución, a la ley fundamental, a las convenciones que firmamos. Eso es lo que estoy pretendiendo a través de mi dictamen, doctor. Bueno, si quiere, con todo gusto, lo seguimos charlando. Viene aquí al piso, charlamos usted, yo, el doctor Yesi, y seguimos charlando del tema. Porque me imagino que va a quedar libre, ¿no? Delía y Sanía en las próximas horas. No, eso no depende de mí. Mi dictamen no es disculante. Eso depende del tribunal. Ya lo sé. No sé todavía qué va a pasar. Lo que pasa es que usted le abrió la puerta. Pero lo seguimos charlando la semana que viene, si tiene ganas. No, porque si yo le he dicho que no, yo puedo decir que es igual, doctor. Ok. Le agradezco infinitamente. Gracias, la doctora Baigún. Gracias, la doctora Baigún. Gracias, la doctora Baigún. Gracias, la doctora Baigún.